Muy buenos días a las compañeras, compañeros que hacen acto de presencia ante este pronunciamiento del movimiento de mujeres de Venezuela frente a la agresión imperialista, la conspiración y al golpismo que una vez más factores de la derecha y particularmente del gobierno norteamericano del gobierno de los Estados Unidos pretenden imponer al pueblo venezolano nosotras desde la dignidad, desde la conciencia chavista hacemos un llamado a todas las mujeres patriotas, a todas las mujeres venezolanas a la defensa del futuro, de la paz, a la defensa de la vida de nuestros hijos e hijas a la defensa de nuestra vida propia en ese sentido queremos señalar desde el movimiento de mujeres y particularmente desde la Comisión Nacional Promotora de la Unión Nacional de Mujeres un pronunciamiento al pueblo venezolano llamando a todos los factores políticos del país a posicionarnos en defensa de la soberanía nacional en este momento donde el imperialismo norteamericano vuelve a asomar sus pretensiones de poner sus garras sobre la soberanía de nuestra patria en este sentido vamos a proceder a hacer lectura de uno de los pronunciamientos que será complementado por las distintas posturas del movimiento de mujeres frente a esta situación nuevamente el imperialismo y sus lacayos internos intentan hacer con la violencia y la injerencia lo que no pueden hacer con los votos nuevamente pretenden golpear al pueblo venezolano a la democracia y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela las fuerzas opositoras y reaccionarias no renuncian a su empeño apátrida apátrida de sepultar el legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías y destruir la nueva sociedad que vienen erigiendo mujeres y hombres en los últimos 16 años visto que estos intentos desestabilizadores y golpistas han fracasado es el propio presidente Obama quien ahora asume a través de una política injerencista la tarea de intentar derrocar el gobierno constitucional legítimamente electo por el pueblo venezolano ante esta situación las mujeres venezolanas estamos alertas para defender nuestra soberanía nuestra estabilidad política y derrotar la barbarie y el terrorismo el pueblo venezolano apoya nuestro sistema democrático ha votado abrumadoramente a favor del gobierno bolivariano en 19 elecciones libres, justas y transparentes mediante un sistema electoral que el expresidente Jimmy Carter calificó como el mejor del mundo y gracias a la enérgica política del gobierno bolivariano en materia de inclusión social y política el registro de votantes ha aumentado alrededor de 10 millones de electores entre 1999 a casi 20 millones en el año 2014 la Venezuela bolivariana promueve vigorosamente la democracia y el progreso social nosotras, las mujeres que hacemos parte de la Comisión Nacional para el Impulso de la Unión Nacional de Mujeres hacemos un llamado a las personas militantes, simpatizantes y a las mujeres de la oposición democrática a desmarcarse de estos intentos reiterados de romper el hilo constitucional bolivariano que en cada intento de desestabilización desesperada han dejado como saldo la muerte de hijos e hijas de la patria hacemos un llamado a todas las mujeres revolucionarias y patriotas a estar alertas rodilla en tierra para actuar de inmediato en caso de que sea necesario cerrando filas en defensa de nuestra soberanía e independencia nacional en defensa de nuestro presidente obrero y feminista de nuestro presidente de la paz Nicolás Maduro Moros seguimos atentas porque el golpe militar fue abortado sin embargo aún continúan los intentos de intervención golpes mediáticos, económicos y de campaña internacional de los sectores más reaccionarios y fascistas repudiamos contundentemente toda forma de agresión a la patria al pueblo y al gobierno las mujeres venezolanas rechazamos cualquier intento desestabilizador e insurreccional ratificamos nuestra lealtad a la revolución bolivariana al presidente Nicolás Maduro y a la democracia que tanto le ha costado al pueblo venezolano por eso hoy más que nunca le hacemos un llamado a todos los sectores democráticos del país para que impulsemos juntos la defensa de la soberanía nacional y para que ratifiquemos como hace más de 200 años que el pueblo venezolano tiene una profunda vocación de independencia y de soberanía de nuestra nación en ese sentido creemos que las mujeres estamos llamadas a dar un paso al frente en este momento que como nunca la patria nos llama ¡Viva Chávez! ¡Que viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Viva las mujeres patriotas! ¡Que viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Que viva! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana y sí, y sí, y sí nos da la gana de ser una potencia latinoamericana! ¡Viva!